Esta semana la NASA publicó una serie de nuevas imágenes del Marte, llamado también Planeta Rojo, esto como parte de las investigaciones que realizan robots enviados para estudiar las condiciones climáticas y de suelo en el planeta. Sin embargo, usuarios de redes sociales alertaron a la NASA sobre un supuesto soldado extraterrestre que habría sido captado en Marte por las cámaras de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos. En redes sociales muchos usuarios denunciaron que la Agencia Espacial oculta información. En la captura se puede apreciar a un aparente soldado extraterrestre sobre la superficie del vecino planeta, se trata de una criatura vestida con un uniforme de batalla y con los brazos sujetando su armamento como se pudo captar en las imágenes del alienígena. Este hecho generó tal polémica que algunos científicos han intervenido ante el hecho, dándose a la existencia de extrañas especies fuera y dentro del planeta Tierra. Para los amantes de los hechos paranormales y estudios sobre la ufología esta sería una prueba más para comprobar sobre la vivencia de ovnis, extraterrestres, aliens entre otros más. ¡Gracias!